Bueno, vi lo que me mandaron que se definen como pop rock experimental. ¿Por qué? Eh, rock pop, eh... O a lo mejor nada más es más enfocado al rock y o... Pues, mira, nosotros empezamos siendo muy rock. Ok. O sea, tocábamos súper Nirvana, súper Green Bay, súper los Chili Peppers, algo así, a tope, ¿no? Pero de repente llegó un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar eso y vamos a combinarlo con otras cosas. Tenemos una canción medio punk, tenemos una medio grunge, tenemos una medio funky, tenemos otra... Entonces dijimos, ¿sabes qué? Es una combinación rock porque el rock nos gusta mucho. Es como un género muy expresivo. Y es como mucho de salir y sacar lo que tienes dentro sin importar lo que la gente piense, ¿no? Entonces como que nos gusta abrirnos a las posibilidades. Que si algún día le queremos meter mariacho en una canción, lo vamos a hacer, ¿entiendes? Ok, es tan interesante. No importa qué tan raro pueda quedar, pero le vamos a meter porque queda o... Que si le metemos sintetizadores o lo que sea, porque queda y así nos gusta. O si queremos hacer una canción súper seca con instrumentos básicos, pues la vamos a hacer. Entonces es mucho como que nos gusta jugar con la música. Una alegoría hacia las personas que, bueno, o la juventud, por así decirse, que siempre cambian por encajar con distintas personas. Ok. Y no se dan cuenta que brillan como personas siendo ellos mismos. Entonces, esta es la maravilla de la canción. Súper, qué bonito, va a ver. Bueno, esta canción se llama Normal. Normal. No. 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 de colores, y si no fuera así. Tanto espacio, tanto cielo, tan mi cara, tan capaz, tantos lentidos, tan mi cara, tan de calor y tanto frío, sin lugar. Y te tomaré de la mano Tatúa tu sonrisa de colores Y si no fuera así Y si no fuera así Y si tú no fueras así Y si tú no fueras así Y si Y si Y si Y si Y si No me lo esperaba Wow Está muy bonita Es muy 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 bonita Gracias Justo como venías platicando Y te tomaré de la mano Borremos las mentiras de colores Y si no fuera así Bueno Y Y Y Y Gracias por ver el video.